En el silencio más profundo de mi corazón te encuentro Siguiendo la voz de tu precioso canto Hermosa rosa guía mi camino Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aprenderosa en mi corazón Que en él florezca tu vibración Recibo rosa tu sanación De tu infinita compasión Aprenderosa en mi corazón Que en él florezca tu vibración Recibo rosa tu sanación De tu infinita compasión Lleva el peso de mi dolor Con la magia de tu esplendor Ilumina mi interior Con la fuerza del amor Rosa, eres la voz de la madre Misteriosa curandera Rosa, eres la luz de la madre Poderosa medicina Poderosa medicina Poderosa medicina Por la fuerza de mi corazón Con el silencio más profundo de mi corazón En el silencio más profundo de mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Om Tari Tu Tari Tu Le Soha 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 Om Tari Tu Tari Tu Tari Tu Le Soha Om 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 Tari Tu Le Soha Medicina ¡Gracias!